Pero bueno, como si vas al gimnasio y te aburres, ¿no? Tienes que hacer un movimiento, un montón de veces. Y luego te vas a otro, ¿eh? Y luego te vas a otro, y luego te vas a otro. Aquí las máquinas tardan más en aprenderlas. ¿Por qué se tarda más? Es más difícil. Cualquiera puede hacer así. Cualquiera. Vale, no es cuestión de ponerse y repetirlo muchas veces. Cualquiera puede hacer esto, no es cuestión de ponerse y repetirlo muchas veces. Esta misma vez que pongo... Venga. La asíntota vertical es x igual a 0. A ver, que puedo ir más rápido para que no te aburras, ¿eh? Y mandarte más cosas. Es lo que tú me digas. Voy más rápido. Pues voy mucho más rápido. Te aburres. Te aburres, pues te aburres. Yo quiero ir tranquilito. Un día una cosa, otro día otra cosa. Lo voy pillando. Y no duele tanto. Vamos, yo esto lo explico en 10 minutos. Bueno. Bueno. Pues, si la asíntota vertical es 0. A ver Lo podéis hacer con la calculadora Lo que tenéis que tener claro son los números que tenéis que poner Para dibujar la bil ¿Vale? El 0, esta la vamos a hacer con la calculadora El menos 0,1 A no ser de que tenga un denominado el otro La cintota vértica va a ser 0 Sí, lo que vamos a hacer mañana ya es Completo, ya con un número aquí y un número aquí Vaya a disfrutar Como era Vamos a hacerlo con la calculadora 3 partido Menos 10, menos 4 Menos 4,3 3 partido Menos 2, menos 4 Esto se puede hacer el tirón Y mentalmente se tarda Muy menos 0, no 0,96 1 es menos 1 Como diferente Porque ya la mueve para arriba y para abajo Ya no No coincide El tirón Vamos Vamos tirando aquí media hora para hacer una hipérbola Bueno Yo antes de dibujarla Yo ya sé por donde va a ir Antes de dibujarla Yo ya sé por donde va a ir Yo sé que tiene una cintota vertical 0 Que es esta Y la horizontal Menos 4 Yo sé que va a tirar por aquí Va a ser así O va a ser así O O así y así Entonces menos 10 Menos 4,3 Está por aquí más o menos Menos 2 Menos 5,5 Menos 1 Menos 7 Menos 0,1 Menos 34 Esto se va aquí Entonces por aquí es así Y sin darle musas más vueltas Por aquí tiene que ser así O sea no No me tengo que comer musas a la cabeza ¿Vale? Ok 90 No me tengo que comer No me tengo que comer No me tengo que comer